No mames Vean, esto está pisado de dinero How cool is that, baby? Y aparte, sacamos un secreto, güey, que a toda madre Ok, vamos bien Vamos muy bien Íbamos muy bien, íbamos muy bien, íbamos muy bien Ok, necesitamos el batón Me gasté todo el fuego, güey Lo voy a necesitar ahorita ¿Para qué chingos entré a este cuarto? Este es mi cuarto menos favorito Está junto al más favorito Y acá a este lado Ah, hello Me vas a dar fuego, güey Tienes fuego aquí escondido, cabrón Eh, hey doc, hey doc No Bueno, dos caros Está bien, güey, te perdono En el 64, si te subías aquí Salía un secreto Pero creo que lo cambiaron por Por el que acabamos de descubrir, ¿no? Ok, para allá, para acá Creo que hay otra última puerta aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, aquí también Ahí está Matamos al güey Creo que aquí hay cados, güey Creo que ya no hay enemigos aquí Creo que por los simones Oh, gracias Gracias, señorita Muy bien Esto ya nos sube más Un poquito más el fuego, güey No No todo, güey Como me gustaría tener a mí el fuego Pero, pues Ni pedo Muy bien Ya exploramos todos los playrooms Ahora vamos a continuar Por este otro lado, güey Esta puerta ya estaba abierta Creo Entonces, pum La abrimos Entramos por aquí, güey Hacemos esta madre, güey No sé por qué me pegó tanto Ah, ok, ok, ok Recolectemos primero este Dark Soul No vamos a llegarle a nivel 9 Ahora se los Se los recuerdo Les voy a seguir diciendo Que no se emocionen Quiero ver qué hay de este lado, güey Creo que hay un enemigo Oh, no, güey Otro Dark Soul Necesito un Dark Soul, papá Y tú lo tienes aquí escondido Ahora, fíjense bien Esta escena, güey Que tenemos aquí enfrente, ¿no? ¿Se fijan? Es como una sala de quirófano Este, está la mesa esta del quirófano, güey Y lo que está pasando aquí, güey Es que tienen aquí un Dark Soul Entonces estos güeyes están haciendo algo Con los Dark Souls Si ven así Que los tienen así como que Metidos en estas madres, güey Pero pues aquí ya se la pelaron Porque ya este Dark Soul es mío Y ahorita creo que va a ser Una área, güey Donde Esperen, esperen Bueno, aquí ya Ya hicimos lo que teníamos que hacer Entramos por esta puerta Vamos a entrar a esta otra Fíjense lo que vamos a hacer acá Este lado ahora ¿Se acuerdan de los True Forms? Aquí se los enseño ¿Se acuerdan de los True Forms? Que son Estos Fíjense 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 esto Vete a la verga Ese es nuestro último Dark Soul Que vamos a recolectar Que vamos a recolectar aquí, güey Así que pongan Muchísima atención Muchísima atención A ver, entré por aquí, güey Si va Bla, bla, bla Aquí no hay nada que hacer Ok, perfecto Regresemos Ah, güey Quítate A ver Por eso les digo Que vamos a necesitar Bastante fuego, güey Para matar a ese puto Ah, ok Si vamos a regresarnos Por donde venimos Ahora sí Ya hicimos todo lo que Tenemos que hacer, güey En los Playrooms Aquí, güey Entonces vamos a regresarnos Por donde estaba La otra alberquita ¿Se acuerdan? Que subimos la sangre Yo sé que no te acuerdas Pero bueno Ahora voy a tratar De usar menos fuego Que sea posible Porque lo vamos a necesitar De hecho ahorita Ya tenemos Muy poquito fuego Para poder matar Al enemigo ese Ahora Si, ahora vamos a meternos Por aquí, güey Y vámonos Al otro lugar Y güey Es que tengo que abrir El pinche fuego Porque no veo Ni madres, güey Aquí más o menos Se ve ¿Ustedes ven algo? Bueno, ustedes Sí les voy a poner El El brightness Para que vean Un poquito mejor Pero yo estoy teniendo Un pinche problema Güey Con esto, madre Ahora Nos metemos otra vez Ah, bueno Otra vez no Nos caemos aquí Un A ver No sé si hay enemigos Allá arriba, güey Pues lo más probable Es que sí, ¿no? Porque pues ha habido Ha habido Demasiados enemigos Todo este tiempo Yo, bole Ya sabía La verdad Son de estos güeyes ¿Cuántos son? Siempre me ponen Bastantes güeyes De estos 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 Y a ver Vamos a matar Estos güeyes Aquí Bueno, ya también Nos tienen que matar Si no hay fuego Aquí Vámonos Ya, güey Ok, entonces Aquí hay otra Cosa Que tenemos Que recolectar Ajá Vámonos para arriba Primero Sí, vámonos para arriba Primero Creo que hay un último Dark Soul Que tenemos que agarrar Esas madres No las abran, güey Porque solamente Hay enemigos Si las quieren abrir Abranlas, güey No me creyeron Ok, abranlas Ah, sí, güey El último Dark Soul Bueno, penúltimo Ahorita lo voy a mostrar Ahorita lo voy a mostrar algo Ok Venga, sí Venga, sí Venga, sí Venga, sí Venga, sí Venga, sí Güey, fuego No tenemos fuego, güey Ni tenemos fuego Y ahora Vamos a regresarnos A la zona esa Donde estamos ahorita Esa no la abran, güey Bueno Para que vean, güey Para que vean, güey Que nos están chingando Enemigo 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 Cool Les dije que no había nada Más que enemigos ¿Eh? ¿Eh? ¿No me creen? ¿No me creen? ¿Dudan de mis De mis poderes Shalomineros, güey? Eh, enemigo 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 Nada, nada, nada Les dije, güey Pero no entienden A la verga Ok Vamos a regresarnos Aquí Donde estamos, güey Entramos por aquí, güey Y Hello Cirujano Si ven esta madre Ahí está el True Form Vean Este es el True Form Entonces Estos güeyes Los cirujanos Lo que hacen Es que le meten El pinche Dark Soul Al True Form Y hacen que Revivan El True Form Con el Dark Soul Esto es la función De los cirujanos De estos güeyes Que estamos Mate y mate y mate ¿No entiendes? Entonces Este si le disparas O sea Me da risa Como se explotan Así de sangre Ahorita les explico Que eso es Que está ahí atrás Este Creo que este es El penúltimo Dark Soul Que podemos recolectar Aquí en los Play Rooms Veamos Simón Penúltimo Dark Soul Ahora nos vamos A agarrar Y ahora ¿Se acuerdan de los Este Acumuladores? Los acumuladores Van a ir aquí Entonces si consigues Tres acumuladores No los gastes En los de los lados Mete los tres aquí Para que agarres El Violator Es un arma Bien chingona Que te ayuda A matar A legión Literal Te ayuda a matar Al último jefe Del juego Ahora ¿Qué pedo? Ah Tenemos que abrir La Duh Abrimos Abrimos Nos vamos Sí, creo que aquí No hay nada No hay nada No hay nada Ahora tenemos que ir A matar al pinche Y al jefe Es el grandote ¿Se acuerdan Que lo liberamos? Tenemos que ir Con él ahora Y ese güey Está aquí Vean Ya está libre Está buscando Qué pedo Y la chingada No le puedes disparar De aquí Si lo quieres matar De aquí No vas a poder Entonces te metes Aquí Brincas acá Ahora Está bien fácil Llegar con él Así que Puede que nos mate ¿Dónde está el puto? Vergas Güey Güey Te avienta como poderes Así como De Dark Soul Que te persiguen ¿Sí me entiendes? Y te pegan Güey Ok Vamos a utilizar Esta madre Y con esta Nos vamos a proteger De los ataques De este güey Y le podemos correr Güey Adelante Güey Para que nos mate Güey No duró nada Güey Es que tenemos Nivel 8 Güey Y hello Güey Que es lo que hay Adentro de estos Putos güey Dark Souls No puedo creer Que lo haya matado Güey Así de a la primera Güey Se me hizo muy puñetón Pero bueno Cabrones Eso es todo Lo que hay que hacer En los Playrooms Güey Le hicimos el amor A los Playrooms Güey ¿Les gustó? A mí sí Güey Entonces ahora Tenemos nivel 8 Güey En el siguiente episodio Cabrón Vamos a irnos Al tercer Templo del fuego Donde vamos a aprender A nadar En la lava Güey Y pues eso fue todo Por el día de hoy Cabrones Este episodio Se va a dividir En dos Dos videos De 20 minutos O 19 Más o menos Y nos vemos En el siguiente episodio Cabrones En el siguiente episodio Vamos a aprender A nadar En la lava Ese video También probablemente Lo dividimos En dos Güey Pero después de eso Vamos a ir Con The Five No voy a ir Con The Five Hasta tener 9 niveles De Dark Soul Así que Pues gracias Por ver mis videos Cabrones Suscríbanse Si son nuevos Al canal Dejen sus likes Sus comments Y nos vemos En el siguiente episodio De Shadow Man Hasta luego ¡Suscríbete! Gracias.